Acompáñenme por favor a Filipenses 4.19 Un momentico ahí, Filipenses 4.19 Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Dice conmigo mi Dios, suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios va a hacer esto en ese tiempo? ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes les falta algo para pagar algo? Mala respuesta. Porque eso es duda, eso no ayuda. Tu respuesta es la Biblia. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza, en gloria, en Cristo Jesús. Cuota del carro, agua, luz, teléfono, todos. Matrículas universitarias, escolares. Eso incluye todo, todo. Amén. Dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta para pagar en casa. ¿Qué te suplirá Dios? Todo. Ahora vuelve a responderme. ¿Cuánto a ustedes les hace falta algo para pagar algo? Todo. Mi Dios suplirá todo, todo, todo lo que me hace falta. ¿Conforme a qué? Su riqueza. No a lo que yo tengo, sino a sus riquezas en gloria. Yo tengo un mensaje hoy que es una bomba. Yo espero que usted hoy sea bendecido. Sí. Porque Dios me dijo que te dijera que Dios te va a soplir. Sí. Sí. Todo. Todo lo que te hace falta. Todo. Mi Dios me dijo que te dijera que en 60 días, Él va a proveer milagrosamente. Me dijo Dios que en esta iglesia he visto milagros de cáncer sanados impresionantes. Milagros de sanidad impresionantes. Pero me dice Dios que te diga que llegó el tiempo de los milagros financieros. Y que mi Dios suplirá. Por eso, pida perdón por la respuesta primera que me dio. Es que, uh, eso es duda. Uno nunca debe responder como si no tuvieras su Dios. Uno tiene que responder como la palabra de Dios dice. ¿Te hace falta cuántas cosas te hacen para dar? No diga más, uh, no. Mi Dios. Suplirá. Vienen 60 días de gracia sobre esta congregación. Yo no sé quién viene a predicarle, pero yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Ahora, hay dos maneras en que Dios provee, financieramente hablando. Hoy empieza el primer domingo de febrero, febreros F. Vienen finanzas. Sin precedentes. La primera manera es la manera entre creer y obedecer la palabra. Digo mío, creer y obedecer la palabra escrita. Creer, anote, primero, leer y obedecer la palabra escrita. ¿Cómo es eso? Acompáñenme a Lucas 6.38. Y miren lo que dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida, rebosando, darán hombres. La versión original dice darán hombres en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mi pregunta, si tu medición financiera es escasa, es porque has medido escasamente. De pronto, puede suceder que has estado dando lo que te sobra o lo que no te cuesta dar. Y por eso está en un estancamiento. Eso se ve. Eso ya María Paula y yo te lo hemos explicado muchas veces. ¿Verdad? Entonces, dad y se os dará. Esa es la manera en que Dios nos bendice. Dando a la iglesia, bendiciendo a su reino, Él nos da. ¿Verdad? Muy bien. El segundo verso lo encontramos en 2 Corintios 9. ¿Verdad? 2 Corintios 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará como escasamente. Este se parece a Lucas 6.38 igualito. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. El mismo principio. Eso es creer y obedecer. Tú crees la palabra y lo obedeces. Entonces, es una manera paulatina, sostenida, póngame atención, en la cual Dios te bendice. ¿Cierto? Y esos principios María Paula te los ha enseñado por muy largo tiempo. Sobre mantener una buena economía, un buen registro, ¿verdad? Esa es una manera organizada de creer que todo discípulo del Señor tiene que tenerlo. Disípulo de Dios que no tenga un libro con talidad, no espere ser bendecido por Dios porque usted tiene un desastre de economía. Es alguien que mide el gasto. Es alguien que sabe cuánto entra, cuánto sale y cuánto ahorra. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces María Paula le ha enseñado que la administración eficaz tiene que tener un libro, tiene que tener un poder de ahorro. Yo creo en el poder de la organización, en el poder de la siembra y en el poder del ahorro. Esos son los tres poderes de las finanzas organizadas. Donde uno crece paulatinamente, sostenidamente, ¿verdad? En la vida. Y esos todos principios debemos aplicarlo. María Paula le ha enseñado esto por mucho tiempo, está en el canal mío de YouTube y puede ver todas estas enseñanzas de finanzas organizadas. Recuerde que Jesús nunca multiplicó los panes y los peces sin haber organizado a la gente en grupos. Si no hay organización, lo que me dice a mí es que si no hay organización, no hay multiplicación. Yo espero que tú tengas las cuentas claras. Chocolate espeso, se dice financieramente. ¿Están aquí? Entonces, pero hay otra manera. Otra manera. ¿Cuál fue la primera manera que le dije que Dios prospera? Creer y obedecer la palabra. La segunda es que la manera en que Dios bendice es mediante una manifestación milagrosa de Dios. ¿Cómo así, pastor? Una manifestación milagrosa de Dios. Entonces, Dios no solamente te bendice cuando tú diezmas u ofrendas, tienes tus finanzas en orden, sino que Dios también bendice mediante manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Primer caso, Primera Reyes 17, el conocido caso. Te voy a dar tres casos hoy. Dice que vino el palabra de Jehová. ¿A quién le vino palabra de Jehová? Al profeta Alías. Diciendo, diga conmigo palabra de Jehová. Amén. Palabra de Jehová. Lo que estamos hoy leyendo, ¿qué es? Diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mírela, mire esto. Mujer viuda. Una viuda que te sustente. Eso no tiene sentido. ¿Verdad? De pronto el profeta pensó de que la viuda, el marido tenía plata y la había dejado con algo. Pues ya sabemos la realidad que no fue así. Mire el verso siguiente, por favor. Entonces él se levantó y fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Recuerda que había sequía. Dios manda al profeta, ojo, a donde una viuda que está en sequía y en hambruna para que la sustente. ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿qué había estado orando esa mujer? Para que el profeta se le acercara. Porque Dios no le dio una palabra al profeta sin haber escuchado la necesidad de la viuda. Dios supo que esta viuda estaba en necesidad. Esta viuda era una mujer de Dios. ¿Verdad? Había escuchado, había pedido ayuda al cielo y Dios se la mandó. Pero, ella no tenía tiempo para sembrar y cosechar después. Era una necesidad premiante. No tenía tiempo. Entonces Dios también bendice. No solamente, ella no tenía tiempo. Ustedes y yo sabemos la historia de que ella nada más tenía un pedazo de pan. Entonces ella le dice, el profeta le dice, dame agua. Y ella, a pesar de que está en sequía, dice, un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero mira lo que dice en el verso siguiente, por favor. Después le dice, y ella cuando iba a traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No me quita el verso, por favor. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Eso le molestó a ella. Tanto le molestó, que mira lo que dice el verso 12. Vive Jehová tu Dios. Era creyente. Pero ella dudaba. ¿Por qué? Porque ella oró, Señor, envíame a alguien que me dé. Y resulta que Dios le envía algo para que ella le dé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en tu necesidad está tu semilla. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, que tengo en la tinaja, y un poco de aceite, que tengo en una vasija. Diga conmigo harina, diga tinaja, diga aceite, diga vasija. Ella describió su necesidad. Y ahora tengo dos leños para entrar y prepararlo para mí, mi hijo, y para el que los comamos y nos dejemos morir. Esta mujer ora, oración. Señor, envíame a alguien que me ayude. Dios le contesta la oración, solo que no le gustó el empaque. Y ahora, ella no acepta que la oración respondida viene de Dios. Y además dice, o sea, ella ora, Dios le responde, le envía el profeta, no le gustó la respuesta, y como le gustó la respuesta, ahora ella se maldice. Dice, dice, y nos vamos a dejar morir. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. Y este profeta que está aquí te dice, no tengas temor. No tengas temor. Ves y haz como has dicho. Que es el pocado de pan que iba a hacerse. Pero hazme a mí. Pero si yo te hago a ti primero, me quedo sin lo segundo. Hazme a mí qué. De ella una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela. Y después. Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué te quiero decir? Esa palabra tiene tanta validez en ese entonces como hoy. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios para ti es esta. Por estos meses. La harina de la tinaja. No escaseará. Vienen milagros de provisión financiera. Febrero es el mes de finanzas milagrosas. Yo estoy hablando de milagros. La harina en la tinaja no escaseará. No escaseará. No escaseará. Ay, pastor, es que he llamado. Y no vendo. No vas a llamar. Te van a llamar. No vas a escaseará. Dije, no vas a escaseará. Todo lo que tengas en casa, tú sacas y sacas. Y ya es la última cucharada. Y al día siguiente crees. Yo no sé tú. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo que tú fuiste al cajero ayer y saliste desilucinado. Hoy te van a aparecer cinco, diez, cinco. Yo creo que cuando tú saques de esta puerta. Te van a llamar diciéndote, cometimos un error. ¿A qué dice? Cometimos un error echándote. Es más, tienes un retroactivo que contabilidad dijo. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo que la harina de la tinaja no. No va a escasear. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios. No escaseará. No se te va a acabar. Y es la última y no se te va a acabar. Y tú estás ahí siempre sacando 150 mil pesos. Ya era lo último. Estás en rojo. Pero vuelve y allá hay. Yo creo en milagros. Financieros. Estoy trabado en esa frase. No escaseará. No escaseará. Ni el aceite en la vasija disminuirá. Algunos le van a durar la casolina del carro el doble. Yo creo en milagros. Dije yo creo en milagros. ¿Lo crees tú? Yo creo esta palabra. Yo creo que el Dios de Israel ha dicho así. Y así se hará que la harina de la tinaja ni el aceite en la vasija disminuirá. Y eso poquitico te va a rendir hasta hay un tiempo. Que Dios no mal cría. Hasta hay un tiempo. Por eso me dije por 60 días. Dile que voy a sostener a mi pueblo milagrosamente. Pero Dios me dice. Que aquí hay vidas que él va a levantar. Que la harina de tu casa no escaseará. Siempre habrá plata. Aunque la empresa no te consigne. Porque Dios. Señores. Dios va a comenzar a girar. Dios va a comenzar. Tú vas a estar pagando algo. La luz, el agua, la matrícula, el teléfono. Tú vas con la intención de que no sabes que tienes. Y esto es lo que te va a suceder. Una de dos. Vas a llegar ahí y dices. Señora. Pero esto le falta 250 mil pesos. Le faltan 1.300.000, le faltan 6.000. Yo no sé qué es. Un momento está cancelada. O dos. Dios te va a dar gracia y favor con el que está al lado de la fila tuya. Y te va a dar lo que necesite. Porque mi Dios suplirá. Dios te va a prosperar aquí. Donde la peor economía, Dios se va a glorificar en tú. Yo creo a Dios. Yo creo en milagro. Yo creo en milagro. Yo creo en milagro. Yo creo a Dios. Yo creo en su palabra. Yo no sé si yo anticuado o qué sé yo. Pero yo creo a Dios. Hasta el día. En que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Dios te sostiene en la hambruña y la sequía. Hasta que la lluvia viene. ¿Cuándo comienzan las lluvias aquí? Abril. Abril. Lluvias. Mil. Sequía. Financieramente hablando. Aquí no. Donde hay palabra, no hay sequía. ¿Qué es la sequía? ¿Qué es la sequía? Milagro. Se le acabó la gasolina. Y usted no tiene. Le va a alcanzar. Le va a alcanzar. Milagro. Yo creo en milagro. Yo creo en todo eso. Sí, yo creo. Si está en la biblia, ¿por qué no creerlo? Esta palabra es para gente de fe. Ahora, yo sé que tú estás dudando como la viuda. El agua se le da. Esto no se le da. Y a los otros ya es exageración. Verso 15. Entonces ella fue, ¿qué la motivó? La promesa, la palabra. La palabra le mató el temor. La promesa le mató el temor. Hizo como le dijo. ¿Cómo le había dicho? Primero al profeta. Después, sí quedaba. No, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ella dijo que tenía un bocado de pan para su hijo. Si se lo dio al profeta, no tenía nada. Entonces, ¿dónde empieza el milagro? Cuando da la palabra. Ahora, o sea, que el profeta se comió el pedazo de pan socato, como chito de maní socato. Primero. Y Dios tuvo que empezar a multiplicarlo para darle a ella al hijo. ¿Quién comió de lo terrenal? El profeta. ¿Quién comió? ¡Aleluya! Cuando usted salga por esta puerta hoy, va a comer milagro. Va a comer sobrenatural. Va a comer provisión. ¡Recibelo, hijo! Siento noción. E hizo como Elías le había dicho. Y comió a él, el énfasis. Él dijo primero, y después haz. O sea, que le tocó servir. O sea, ella sirvió, le sirvió el profeta, al profeta le hace la mesa, lo sirve, el profeta come, lo ve saciado. Ahora ves tú, ¿pero con qué? Cuando ella fue a la cocina. Cuando ella fue a la cocina, el aceite y la harina ni menguada ni escaseada. Yo me pregunto, ¿qué hacía ella todos los días? ¿A quién le servía primero? La orden no era que sustenta al profeta. Dios le había dado una orden que lo sustentara. ¿Sí o no? ¿Por qué estiriló? Hay veces que Dios, tú le dices Señor bendíceme y Dios te envía a alguien para bendecirlo. Cada vez que tienes una necesidad y te queda este bocadito y tú le oras a Dios, Él te envía a alguien para que se lo des. ¿Quién hoy va a comer por 60 días lo milagroso? ¡Muchos días! ¿Estás bien Bruna? Entonces hay manera que Dios provee el proceso de la paciencia, de la ofrenda, de la siembra. Y hay más. ¿No te va a faltar hija? ¿No te va a faltar? ¿No te va a faltar? Yo siento que Dios estamos viendo aquí. Pero hay momentos de sequía, de necesidad grave en que uno se tiene que mover en fe. Ya oraste, harás lo que dice el profeta. El problema, el problema, Dios le da una orden. ¿Cómo le da una orden? Porque era una mujer de oración. Dios le habló, te voy a comprar un profeta para que lo sustentes. Pero ella pensó que el profeta era gringo. Y venía con dólares. Y que esos dólares, ella le iba a hacer mercado y él le iba a hacer la comida. No. Entonces, a veces Dios te manda bendiciones con requisitos que no entiendes, te bloqueas y dejas pasar al profeta y la bendición. Y en su casa, ¿por cuántos días? ¿Por cuántos días? Hoy empieza el primer día de los muchos días en que comerás, terás sustentado milagrosamente. Alguien dígame amén y denle un buen aplauso al Señor si lo cree. ¡Vamos! 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 El segundo ejemplo de esto lo veo en Juan 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar. Mar, mar, diga mar, diga Jesús, le encanta hacer milagros, cerca del mar. Nosotros no tenemos el mar de Galilea, el de Tiberias, pero tenemos el mar Caribe. Y prepárate, mire, ¿tú crees que la Biblia va a decir mar, nombre de mar? ¿Por qué? Por vanidad. La gente de fe es la costeña. El de Tiberias estaba ahí. Hay gente, no digo que no haya montañas que tengan fe, pero aquí hay gente que le crea a Dios. Verso 2. Y le seguí una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Tres. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ojo pues, agárrese. ¿De dónde compraríamos pan para que coman estos? Deja ahí, deja ahí, deja ahí. Jesús quería probar a Felipe. Cada vez que Dios te pregunta, ¿de dónde vas a sacar para tanto? Es porque Él quiere sacudir tu fe y zarandear tu duda. ¿De dónde sacaremos, Felipe? ¿No era más bien la pregunta al revés de Felipe a Jesús? Mira lo que dice Felipe. Discípulo del Señor, discípulo. Pero esto decía para probarle. Esto decía que Jesús estaba probando a Felipe. Porque Él sabía. Él sabía lo que había de hacer. Jesús le dijo, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Si yo estoy caminando con Jesús casi tres años, y yo digo, Señor, Tú eres poderoso. Yo sé que tú vas a hacer algo. Pero a veces Dios no tiene la responsabilidad de nosotros para ver cómo reaccionamos. ¿Están acá? Y Él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya tenía todo cuadreado. Esto está planeado. De que se hace, se hace. Verso 7. Mire, mire, no se duerma. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos somase un poco. Me huele a la viuda. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Felipe, ¿qué vas a hacer? Si yo soy Felipe, lo que encuentre. Y como no encuentre, se lo quito a alguien. Y eso fue exactamente lo que pasó. Felipe no se movió en fe. Felipe, que empieza por fe, debe ser Dulipe. Dulipe dijo, 200 denarios, esto no alcanza para nada. Eso es imposible. ¿Cómo tú le vas a hablar de imposibilidad al Dios de la imposibilidad que te está preguntando? ¿Cómo? Mira lo que dice. Uno de sus principios fue Andrés. Andrés. Se la pilló. Hay palabras proféticas que son para ti. Pero como tú no las creas, el de al lado se las coge. Se las coge. Se las coge. Y que hizo Andrés. Que era hermano Simón, le dijo. Él hizo así. Híjole. Y cogió un muchacho. Le dio al lado. Señor, mire, bebé. Y le preguntó. Santi trajo esto. ¿Qué está buscando Jesús? Que la gente accione. Cuando Jesús te dé una palabra, así sea que esté grande, hazla. Hazla. Haz un décima parte, haz un cuarto de la parte, hazla. Señor, mira, aquí está. ¿Qué dice? Le dijo. Aquí está un muchacho. Vente, mi vida. Que tiene cinco panes y dos cebadas. De cebadas y dos pececillos. Más que estos son para tantos. Siete. O nueve. O diez. Se siente. Jesús le dijo. Listo, papá. Gracias. Lo peor es que el muchacho no dijo nada. Él me robó. Él me robó. Cuando Jesús te deja. ¿De dónde vamos a sacar para el templo? ¿De dónde vamos a sacar para la nueva hectárea que el pastor se comprometió? Felipe dice. Ni compré estampo bancario. Pero los Andrés están buscando lonchera. Oh, yo siento a Dios aquí. Que si siento a Dios más que nunca, lo siento aquí como nunca. Milagros creativos financieramente como nunca antes. Alguien dígame amén, 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 amén. La Biblia dice que se necesitan dos cosas para ir al cielo. Lo primero, creer. Pero lo segundo, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Yo estoy convencida que la mayoría de la gente cree en Jesús. Pero no todo el mundo le confiesa y son necesarias las dos cosas. Así que si nunca tú lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Por favor, juntos digamos Señor. Señor. Te doy gracias por este día. Yo hoy reconozco que he pecado y que necesito ser salvo. En este día, confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor. Que Jesús es mi Salvador. Amén. Amén. Amén.